La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Existen lugares donde la naturaleza se revela en todo su esplendor. Un verdadero crisol de colores y relieves, con mil y un verdes rodeándolo todo. Existe una geografía con alusiones a un paraíso encontrado. Estamos en Valle Edén, situado en el departamento de Tapuarembó, tierra de la patria de Aguja, con una historia contada también a través de esos rieles, que se pierden en sus amplios horizontes. Con una estación de tren que supo ser escenografía natural para corazón de fuego. Rodeada de un bosque nativo con más de 35 árboles autóctonos. Inclusive el llamado palo de jabón, que da nombre al arroyo Jabonería. Con saltos de agua y hasta pozos donde practicar buceo. Para muchos Tapuarembó es su cuna de nuestro canto, pues sencillamente la inspiración no falta. Es constante en la perfecta armonía del viento y el cantar de los innumerables pájaros. Entre ellos, uno muy especial. Tan especial que tiene su propio museo. Nacido en diciembre y perfectamente constatado, Carlos Gardel, el zorzal criollo. Un tapuarembóense que voló ante los aplausos de todo el mundo. La documentación, la leyenda, su voz y el origen del mito. Ya sea por el esplendor de la naturaleza o por la cantidad de rasgos de una perfecta novela, Valledén tiene todos y cada uno de los requisitos para merecer su nombre. Siendo para aquellos que lo visitan un lugar al cual siempre querer volver. Los invitamos a conocer un poco más del interior de nuestro país. Del interior de su gente, de sus autores, de sus canciones. Esto es Autores en su Tierra. Canta en verde mi guitarra y con su canto se encanta como potro que relincha como meta que se alcanza sueña en verde mi guitarra sueña que sueña y se ensueña como venado que corre como chacrero que siebra tanteando los equilibrios la armonía conseguí unos cantan para otros y yo canto para ti tanteando los equilibrios la armonía conseguí unos cantan para otros y yo canto para ti llora en verde mi guitarra llueve de adentro su llanto gris carua de tristeza temporal de desencanto ríen verde mi guitarra ríen verde mi guitarra carcajadas de engordados que vuelan como palomas abrigadas por mis manos tanteando los equilibrios la armonía conseguí unos cantan para otros y yo canto para ti tanteando los equilibrios la armonía conseguí unos cantan para otros y yo canto para ti el dúo no tiene tres años todavía faltarán dos meses para llegar a tres años pero como nos conocemos de toda la vida con mi compañero incluso yo lo dirigí en la banda municipal no sé en realidad participando y en un escenario para el público son casi tres años pero el entendimiento musical es de siempre bueno es una cuestión filosófica de Alpargata no es que porque tengamos que andar de Alpargata porque a veces también andamos de sandalia taco aguja o goma eva plataforma yo que sé no es una cuestión lo dice mi compañero siempre lo explica muy bien que acá en nuestros pagos decimos cuando la cosa es medio complicada decimos no es para gente de Alpargata y como lo nuestro es sencillo y como para llegar a todos decidimos que le íbamos a poner de Alpargata a nuestro dúo por la sencillez de llegar a todo el mundo yo voy al pueblo solo cuando es necesario no hay más remedio y me revuelvo para viajar pero en cuantito soluciono las cuestiones achato el moño como liebre al disparar salgo temprano pa' que nada se complique llego ante el olivo rayo en la terminal marco el boleto para bien de tardecita y así tranquilo a la vuelta que hay que dar no soy uraño y mucho menos soy un bruto tengo parientes y amistades por allá es como un algo que no sé cómo explicarlo y me pellizó el cuero para regresar sos bien rural te hice una voz ¿qué voy a hacer? respondo yo lo toñando pa' disparar no han hecho lazos que me puedan sujetar allá me espera mi familia mi caballo lo que hacer es el trabajo y soy rural bien rural de juricito en el petiso pa' la escuela toriendo el tero en la peria y a la perdiz se fueron dando todos los aprendizajes trenzar un cuero apartar como escribir y así me hice uno más en el paisaje de los oficios del paisano del interior hay que le dicen que son cosas del destino que así será pero también es decisión cuando no tengo más remedio voy al pueblo tengo presente que algún día se va a dar que los muris se crían alas y se marchen y el que se marcha también sabe regresar sos bien rural dice una voz ¿qué voy a hacer? respondo yo lo coñando va a disparar no han hecho lazos que me puedan sujetar allá me espera mi familia mi caballo lo que hacen es el trabajo es un rural bien rural empecé mi carrera musical de muy niño inclusive tengo la primera grabación de cuando fui a Montevideo a cantar tenía siete años la guitarra era mucho más grande que yo bueno casi somos del mismo tamaño ahora bueno y ahí arranqué con la guitarra primero yo dibujaba lindo cuando era niño y mis padres me pusieron en el departamento de cultura a estudiar dibujo pero yo pasaba por la ventana y veía a mis otros compañeros estudiando música pero no me animaba a decirle a mis padres entonces empecé a estudiar música solfeo desde la calle por la ventana bueno la profesora vio eso habló con la directora fueron hablaron con mis padres y bueno ahí me autorizaron a que perdón a que estudiara música y ahí empecé en el departamento de cultura a estudiar solfeo y estudiar trombón donde actualmente hace 31 años que 32 años va a ser en abril que estoy integrando la orquesta municipal cuando arranqué los primeros cinco años fueron como utilero mientras estudiaba y donde mi compañero Amaral era el director y arreglador que me tiene que pagar unas cuantas todavía de esa época y bueno iré ahí nunca dejé la guitarra siempre seguí integrando otros grupos dúos conjunto estuve en Sinfónica Tambores Apuro Viento grabamos algunos discos con Jorge Nasser tuvimos la suerte de ganar un graffiti con un disco que grabamos a dúo a puro viento Jorge Nasser que se llama Baile de Campaña pero con Víctor siempre nos andábamos coqueteando que algún día podíamos hacer algo juntos en las reuniones de asado llanta cuarembó siempre le agarraba la acordeón y yo la guitarra y hacíamos algo y bueno hasta que llegó el momento de que bueno los dos estábamos libres sin pase por concretar y decidimos armar este cuadro y salir a hacer lo que nos gusta y la verdad que la estamos pasando muy bien ¿no? Música 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 Soy músico capaz que de toda la vida. Porque ya cuando en mi casa se hacían bailes familiares, en el sauce de Batoví, yo nací ahí. Y bueno, yo teníamos mi generación, ponerle que tres años, más o menos. Y en los bailes familiares venía la familia con todo el matrimonio y los niños. Que después los niños terminaban durmiendo en una cama gigante que había, que mi madre preparaba. Y bueno, mis compañeritos de esa edad andaban jugando, correteando por ahí. Y yo, como una bomba, me sentaba al lado de los músicos, que era bandoneón y batería generalmente. Y acordeón y batería, jazz y típica. Y bueno, ahí me sentaba a esperar que empezaran y cuando me despertaba estaba en una cama. O sea que me dormía mirando a los músicos. Y bueno, ya vieron ahí que tenía cualidades para la música. Siempre andaba rodeado en los músicos. Y bueno, un día alguien me compró una acordeoncita para regalarme de una fila de botones. Y oh sorpresa, escuchando la radio y escuchándolo. Teníamos boliche en casa, boliche de campaña. Los parroquianos me siluaban las músicas y ahí empecé a sacar de oído. Y bueno, a los siete años me pusieron a estudiar. Un sacrificio porque estábamos en campaña, en Batoví, a 20 kilómetros de la ciudad. En aquellas épocas era muy difícil, era todo muy difícil. Y bueno, mi madre tuvo esa visión de que yo tenía cualidades para la música y me mandó, ahí empecé a estudiar. En un baile de campaña me puse de gran retoso. Los mílicos me miraban, sentí olor a calabozo. La durece la galleta, está muy cerca del pierdo. Y los crudones chorizo, son puro garrón de perro. Y los crudones chorizo, son puro garrón de perro. Un gaucho en busca de novia, andaba muy adobado. Con tanto amor apilado, resultaba bien pesado. Ativando con las damas, le tiraba en los caprichos. De padre yo le quedaba, únicamente el relincho. De padre yo le quedaba, únicamente el relincho. Los músicos lugareños, una tremendidad tocaba. Las colcas y las rancheras, hasta los muertos bailaban cañabal. Las mentiras vienen, de clasos hasta el policía. Los mamados filosofas, con las botellas vacías. Los mamados filosofas, con las botellas vacías. De los de acá, del género este, folclórico. Bueno, con el Pepe, solamente con Pepe Guerra estuve 12 años. Después la última etapa de los solimareños, con Pablo Estraminto, que bastante. Fui su primer tecladista, incursioné en la música tropical. Fui director de la banda y arreglador de la banda de Tacuarembó, como lo dijo Robert. Porque también tengo una formación académica. También estudié armonía, orquestación y dirección de orquesta, con Federico García Vigil, entre otros. Entonces, bueno, he incursionado en todos los ritmos. Lo mío es netamente a raíz folclórica. Arranqué con la guitarra criolla, con los folcloristas de acá, de Tacuarembó, con Severo Núñez, Ricardo Rodríguez Cruz, que fueron mis profesores. Y el folclore siempre estuvo ahí y sigue estando. Cuando estás a mi lado, en mi costado nace la flor, y anda una nueva brisa, que en tu sonrisa puso el amor. Fruto de vida nueva, buga y eterno viejo candor, repartido en el cielo, fuertes latidos de la pasión. Dame tu primavera, tu vez primera, quiero ser yo, y abrir por mi ternura, quiero la pura flor de tu amor. Niña, yo quiero darte la mejor parte del corazón, que estaba mal herido y ha revivido con tu ilusión. Cuando estás a mi lado, en mi costado nace la flor, y anda una nueva brisa, que en tu sonrisa puso el amor. Fruto de vida nueva, buga y eterno viejo candor, repartido en el cielo, fuertes latidos de la pasión. Dame tu primavera, tu vez primera, quiero ser yo, y abrir por mi ternura, quiero la pura flor de tu amor. Niña, yo quiero darte la mejor parte del corazón, que estaba mal herido y ha revivido con tu ilusión. Niña, yo quiero darte la mejor parte del corazón, que estaba mal herido y ha revivido con tu ilusión. Sí, el acordeón en realidad es algo tan atractivo, su sonido y tan contagioso. Y bueno, se dio naturalmente así, ya el toque del acordeón, no es que hayamos buscado algo, simplemente mezclamos guitarra con acordeón y canto y bueno, y se dio esto. No es que lo hayamos buscado, o sea, lo que buscamos fue, como lo dijo mi compañero, formar un dúo. Hace mucho que nos veníamos encontrando, yo tocando con uno, él tocando con otro, y nos encontrábamos en los festivales, viste, como nos encontramos los músicos. Como nos encontramos con más ciegos, como nos encontramos con todos. Y bueno, y nos veníamos proponiendo eso justamente, un día vamos a hacer algo práctico, porque en realidad se trata de eso, práctico y vistoso. Y bueno, al final de cuentas, terminamos en esto. Y bueno, al final de cuentas, terminamos en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, acá estamos, aportando nuestro granito de arena y muy agradecido, porque gracias a los medios es que podemos llegarle a la gente y difundir nuestro trabajo. Ah, la idea de Agadu me parece estupenda. De mucha calidad en el interior, en tierra adentro, ¿no? En el interior en realidad somos todos. Y bueno, supongo que irán a haber otras etapas donde se empezarán a cubrir los que han quedado afuera hoy. Pero la idea me parece estupenda. Es un buen emprendimiento de Agadu. Una noche entre guitarras fue naciendo esta miloja, recordando esos bailones que eran bien de meta y poca. Con acordeos y milongas, con acordeos y guitarra, volando algún cubo de parra, entre polcas y milongas, el amanecer llegaba. Entre polcas y milongas, el amanecer llegaba. Levantando polvareda, estaba la paisanada, a ver si regala el piso, los músicos gritaban. Con acordeos y milongas, con acordeos y guitarra, volando algún cubo de parra, entre polcas y milongas, el amanecer llegaba. Entre polcas y milongas, el amanecer llegaba. Alpec y milongas, el amanecer llegaban hasta el primer Europeo. El amanecer llegaba y a la misión en su 10te de venta. Devsedoral isolate mayor acontece una takez hasta bik sensing el informe que la gente intentó estar suficiente. Cogemos el amanecer la purificación de agua, los músicos y tutela. Eramos al comebe, trasa lo ar. Gracias por ver el video.